Una rotula en buen estado. Realmente tengo que hacer mucha fuerza. En esta ocasión vamos a checar el porqué del juego en el volante. Se mueve sin que las ruedas delanteras se muevan. Únicamente existe un pequeño juego y queremos checar la causa. Queremos comprobar de primera mano las bieletas de dirección. Las terminales de las bieletas, los bujes, vamos a checar las rótulas, vamos a checar también el cajahuate. Le conocen algunos, pero es la parte del sistema de estabilización de nuestro vehículo. Acompáñenme para ver todo este procedimiento. ¡Comenzamos! Lo primero que voy a hacer amigos es comprobar que no existe mucho juego. Escucha un pequeño golpeteo cuando muevo aquí del lado del copiloto. Quiere decir que también hay juego de ese lado y es importante checarlo. Lo vamos a repetir. Nótese aquí en la sombra que hay un ligero movimiento de la rueda. Aparece y desaparece un poquito. El volante está bloqueado. No está girando. Si hay un poco de movimiento. Este movimiento podría causar el juego en el volante. Podría presuntosamente. No podemos confirmarlo nada más así. Tenemos que checar el estado de las piezas. Si de ser necesario vamos a reemplazarlos para ver como quiera. Adelante mis amigos. Estando de este lado podemos apreciar la vialeta. Su terminal. Y aquí para aflojarlo. Y de este lado tenemos la rótula. Comienzo aflojando la terminal de la vialeta. Con un dado de 19 milímetros. Y para aflojarlo se hace girando hacia el lado donde me encuentro yo. Es decir, desde este lado. También se puede hacer con una llave española de tres cuartos. Es normal que este tornillo se resista. Al contener suciedad yo le agregue previamente un poquito de afloja todo. Con la ayuda de un martillo, un marro de plástico, un marro suave. O lo que tengan por ahí. Sacamos suavemente esta parte para que salga la terminal. Como pudieron apreciar, la terminal de la vialeta ya salió. Nuestra vialeta ya no sirve. De igual modo esta parte. Este debe estar rígida y resistente. El mínimo movimiento lo hace mover. Y esto es señal también de un desgaste. Sin la ayuda de algo que lo sostenga. Por lo tanto, en un momento extraemos nuestra vialeta para reemplazarlo. Seguimos con el diagnóstico de nuestra rótula. La rótula se encuentra de este lado. Va conectado con tres tornillos. Uno, dos y tres aquí en esta parte que no se alcanza a apreciar muy bien. Y este también se afloja con una llave de tres cuartos. O en su caso una de 19 milímetros. Provisionalmente pongo nuevamente esto. Ya sin apretarlo. Para que me permita sacar la rótula. Aflojamos hasta aquí. Y también tenemos que aflojar de este lado esta parte. Para extraer la rótula necesitamos primero aflojar este tornillo estabilizador. O cacahuate le dicen algunos. Con un dado de cinco octavos. Es normal que al salir el tornillo baje bruscamente esta parte. Si ustedes gustan pueden poner un gato. Y así evitar que se jale bruscamente. O pueden dejar que baje. Cuidado de que no se lastimen cuando se afloje este tornillito por completo. Se dio en cuenta. Bajó bruscamente y aquí está el tornillo. Continuamos aflojando nuestra rótula. La rótula se encuentra muy pegada. Cosa normal por el tiempo que pasa expuesto a la suciedad. El lodo. Bueno en fin. Toda clase de contaminantes que pudo haberse oxidado y endurecido ahí. Y lo que nos está impidiendo. Voy a hacer esto. Suavemente voy a tratar de acoplar un poco. Con un trapito de por medio. No sé si se pudo apreciar como bajó. Terminaba de desacoplar. Quité el gato y como apreciaron quedó bien. Con un lado 13 giramos hacia este lado para aflojar los tornillos que sostienen la rótula. Muy bien salieron los tres tornillos. Retiramos esta parte superior. Es el segurito. Y aquí está la rótula. Aquí tenemos esta rótula mis estimados amigos. Aprecien. Cálenlo. Esta todavía más o menos se encuentra bien. Pero se puede apreciar aquí mucho desgaste. Que poco a poco irá contribuyendo a una falla final. Aprecien la diferencia de una rótula ya desgastada. Puedo moverla con un solo dedo. Esta todavía más o menos se encuentra bien. Pero es recomendable enviarlo por par. Es decir lado derecho o lado izquierdo. Y notese aquí. Una rótula en buen estado. Realmente tengo que hacer mucha fuerza. Para moverlo. Es bastante fuerte para cambiar de dirección. Es la diferencia de esta pieza nueva y una desgastada. ¿Qué marcas usar? Ustedes puse la marca de su preferencia. Preferentemente una reconocida. Que sea de calidad. Y aunque cueste un poco. Yo sugiero siempre comprarla de agencia. Nota es la letra L. Que se puede apreciar en estas dos piezas. Tiene que ser la misma letra. Left. Izquierdo en inglés. Y pues vamos a instalarlo. Esperamos que quede súper bien nuestro vehículo. Adelante mis amigos. Procuren limpiar un poco esta parte. Es necesario quitarle un poco de suciedad. Para que estos seguros encajen muy bien. Instalo. Coloco el seguro. Los tornillos traen unas rondanas. En esta nueva versión. Y lo vamos a poner también. Así como vino. Con una llave de 5 octavos. Una matraca y un dado de 5 octavos. Aflojamos esto. Listo. Antes de empezar a trabajar ya con esto. Ya retiré el seguro del cubre polvos. Y este. Muy bien. Aquí podemos apreciar. Que estado se encuentra nuestra vialeta. Que realmente cae por su propia cuenta. Antes de comenzar con esto. Voy a terminar de instalar muy bien la rótula. Ahí está. Para asegurar muy bien la rótula. Necesito poner provisionalmente esto. Antes de aflojar esto. Voy a dar una marca. Para tener una referencia. Más o menos donde se encuentra la alineación. Muy bien. Ya aflojé este tornillo. Como pueden apreciar. Ya se mueve muy bien. Para aflojar la terminal. Lo que vamos a hacer es. Agarrar esta parte. Y con una pinza de presión. Si no es afloja. Es importante tener paciencia. Agrega un poquito de DW40. Si tuvieran la posibilidad. Nuevamente agrego la marca. Para que no se me mueva. Espero que se seque un poquito. Procedo a la instalación. Muy bien amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Miren lo que me pasó. Ni siquiera pude sacarlo con la horquilla puesta. A lo mejor necesitaba una herramienta especial. Lo que hice fue retirar la horquilla. Y aquí atrás le puse una llave 13-16. Que se agarrara bien esta parte. Y realmente es bastante fuerte. Como se encontraba puesto. Intente con una llave Stilson. Aquí tenemos. Aún no se pudo. Tuve que ir a comprar una perica de 254 milímetros. Que le permitió agarrar aquí de esta parte. Y posteriormente. Irle girando de este lado. Hacia este lado se tiene que girar. Y aquí atrás. Muy bien amigos. Yo no les voy a prometer algo que sea imposible. Como que no se vaya a perder la alineación. Esto es prácticamente inevitable. Cuando cambiamos estas piezas. Lo único que podemos tratar de hacer. Es regular lo mejor posible. Perfecto. Y aquí podemos ver. La señal de donde se encuentra. Más o menos la alineación. Pues no nos ilusionemos con el tema. De que no se va a perder la alineación. Si se va a perder amigos. Pero lo que intentamos con este método. Es que por lo menos lleguemos. Más o menos decentemente al área donde van a alinear. Y nuevamente dejar bien nuestro vehículo. Observen la diferencia. De una terminal de vialeta. Que se encuentra ya desgastada. Lo puedo mover con un dedo. Una terminal que se encuentra bien. Realmente no lo vas a mover con un dedo. Se puede apreciar. Miren. Y queda en la posición donde usted lo deje. En cambio una terminal que se encuentra en mal estado. Se encuentra muy floja. Y esto es lo que va a ocasionar un poco de ruidos al andar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. no he asegurado todavía esta violeta mis amigos y como podrán observar si lo dejan en una posición donde no tenga ningún tipo de apoyo como lo que se puede apreciar por acá queda bastante bien, no baja, no cae y por lo tanto es la manera de checar una violeta que se encuentra en buen estado y otra que se encuentra ya desgastada por lo tanto continuamos, vamos a apretar tal como se aflojó lo vamos a apretar muy bien amigos, ya apreté muy bien nuestra violeta le voy a agregar un poquito de grasa por esta parte y encajamos aquí nuestro cubre polvos muy bien mis estimados amigos por favor chequen muy bien cada conexión donde hayan ustedes aflojado algo aprietenlo bien chequen que haya quedado apretado todo lo necesario acá también en la parte del catahuate aquí en la parte de la horquilla la rótula y también en esta parte en la terminal de la violeta muy bien esperando que todo haya quedado muy bien hemos concluido el procedimiento no más de un lado, nos falta del otro a ver que otra sorpresa nos trae muy bien amigos, aquí nos encontramos en las calles de esta bella ciudad que es San Cristóbal de las Casas estamos aquí checando como quedó la alineación me dijo el señor que teníamos que probar como quedó pues aquí andamos la verdad se siente bastante bien el vehículo se siente bastante estable ya fui a darme una vuelta por unos pequeños baches irregularidades en el camino y prácticamente desaparecieron los ruidos que yo tenía y sospechaba que derivaban del desgaste de las piezas que cambiamos pero si yo les pudiera aconsejar chequen las piezas que aparecen en el video si tienen problemas de ruidos, crujidos o algún tipo de anomalía en esa parte de la suspensión muchísimas gracias mis amigos comprobamos las llantas llegando quitamos la llave se bloquea el volante y como verán el volante está firme mejoró bastante hasta me cuesta a mi moverlo así nada más lo cual quiere decir que el desgaste de las piezas que mencioné previamente si afectaba tanto la estabilidad del control y pues la seguridad de nuestro vehículo recomiendo mucho chequen estas partes que son indispensables para la seguridad de todos nosotros quienes ocupamos nuestro vehículo reciban un gran saludo y un abrazo desde la distancia mis queridos amigos cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video hasta pronto